Nunca he recibido una llamada para decirme, no sigas con esa investigación o investiga a esta otra persona, eso que dicen algunos que se sienten que son investigaciones políticas, que es perseguidos políticos. Yo, mi teléfono no ha sonado para que nadie me dé instrucciones y quisiera aclarar una cosa más, porque hay personas que piensan que a mí, que yo no me meto con el presidente porque el presidente me puede votar. Yo quisiera aclararle a la ciudadanía que si bien es cierto, el presidente de la República me designó, a mí me ratificó la Asamblea y los llamados a removerme son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así que realmente yo sí tengo plena autonomía, no me puedo meter con los magistrados de la Corte porque sabemos que a ellos los investiga solamente la Asamblea, pero el resto, el Ejecutivo, por ejemplo, sí tengo amplias facultades. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.